Pronto cuando nos encontremos con un sello como este, no solo vamos a hablar de la tucumanidad, sino vamos a hablar de la calidad y excelencia de los productos tucumanos. Estamos aprovechando el marco que nos dio el tour de Global Gap para hacer el lanzamiento de lo que es esta norma de calidad marca tucumán. Cumplimos en el 2019 10 años de trayectoria con la marca tucumán, lo cual nos dejó un proceso de aprendizaje muy grande, un proceso de aprendizaje en el cual fuimos incorporando y desarrollando todo lo que es el andamiaje técnico de la marca tucumán, incorporando diferentes categorías, nuestros embajadores, las menciones, las distinciones y nos dio como resultado en estos primeros 10 años el reconocimiento y el empoderamiento del tucumano hacia la marca tucumán. Eso nos permitió a nosotros seguir soñando, seguir creyendo en marca tucumán y empezar a trabajar fuertemente para poder celebrar en estos 10 años el lanzamiento del sello de calidad. Nos parecía que con 550 empresas que son licenciatarias de la marca, el sector de calidad y la mejora continua era el pilar fundamental para abrir la ventana al futuro de la marca tucumán.